Me marcho antes que el sol me den la cara Me marcho antes que cante el ruiseñor Mañana si quieres podemos vernos Pero esta noche no me quedo, me lo dice el corazón Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Me marcho, ella también me necesita Me marcho, ella también es como tú Le gusta tenerme a solas en su cama Y amanecer cada mañana con un beso al despertar Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Me marcho, mañana vuelvo a estar contigo Me marcho, ahora te tocará soñar Despierta, si no me tienes en tu sueño Manda un mensaje con el viento Y de nuevo me tendrás Tengo que irme Tengo que irme, lo siento Mañana regresaré ¿Qué más quisiera yo? Tener más tiempo y quedarme Lo siento pero tengo que dividirme Tengo que irme, lo siento Mañana regresaré A buscar mi dosis de amor Y como un lobo furioso Saciarme de tu pasión Tengo que irme, lo siento Mañana regresaré No sin antes darte un beso y otro abrazo De esa manera te convenzas Que siempre yo te amaré No sin antes darte un beso y otro abrazo Tengo que irme, lo siento Mañana regresaré Como la tempestad, la tormenta mortal O la furia del mar Te voy a amar Tengo que irme, lo siento Mañana regresaré Es imposible que me quede esta noche Por eso no te me antojes Sabes que no puede ser Ataca Willy A ver cómo lo hago Que cuento mi invento Vamos a ver Siempre buscando un motivo Una salida a escondidas Recuerda que cuando salga el sol Me marcharé Para con él, sin querer ¡Gracias!